Hola amigos, ¿cómo están? Me saludan nuevamente su amigo y profesor Gabo Rockstar. Y en la clase de hoy vamos a aprender a tocar ese hermosísimo vals pasaje que acaban de escuchar, titulado Catira Rosa Angelina. Escrito por el compositor y músico venezolano, ya desaparecido físicamente, Juan Vicente Torrealgo. Bueno, acá te voy a enseñar los acordes de la canción que interpreta el también ya desaparecido Don Mario Suárez. Cuando la grabó junto con los Torrealveros. Y te voy a enseñar cómo darle la mano derecha para que tú también puedas tocar y cantar este hermoso clásico de nuestro repertorio folclórico musical. Así que, vamos con los acordes. Siempre es muy importante antes de practicar, revisar la afinación del instrumento. Si no sabes cómo afinar un 4 venezolano, acá compartiré un enlace donde podrás escuchar cómo debe sonar cada una de las cuerdas debidamente afinadas. Una vez realizado este procedimiento, vamos con los acordes. Bueno, este hermoso pasaje para 4 principiantes lo vamos a tocar básicamente con 4 acordes principales. El primero de ellos es Mi Mayor, Mi Mayor. Mi Séptima. También podemos hacerlo de esta manera. La Mayor. Para la mano derecha vamos a utilizar el ritmo básico del Vars Pasaje Llanero, que es un compás que conta de 6 movimientos principales. Lo ejecutaríamos de la siguiente manera. Bajamos con el dedo índice, subimos con el mismo, apagamos hacia abajo, subimos con el índice nuevamente, bajamos con el dedo pulgar y terminamos el compás apagando hacia arriba. Estos 6 movimientos conforman el compás del pasaje llanero. Ahora vamos a tocar y cantar parte de este hermosísimo pasaje, que atendiendo a los acordes y la forma de la mano derecha que le acabo de explicar, podrás tocarla completamente. Al ritmo de pasaje, en la tonalidad de Mi Mayor, sonaría así. Las orquídeas son preciosas, mi vida. El nardo y la clavellina. Las orquídeas son preciosas, mi vida. El nardo y la clavellina. Te comparo con el sol, mujer, cuando el día viene rayando. Y también cuando la luna vaya lejos en el palmar, de noche se va ocultando. Y también cuando la luna vaya lejos en el palmar, de noche se va ocultando. Así que con estos acordes, esta forma de darle la mano derecha, podrás tocar perfectamente toda la canción. Fácil, ¿verdad? Como siempre digo, con tan solamente 15 minutos de práctica diariamente en la comunidad de tu hogar, tú también podrás tocar este y muchos pasajes más. Así que te espero seguirme en mis redes sociales. Y a no perderte otro próximo video tutorial con el rolo a la voz. ¡Rosa! ¡Gracias!